Leímos con más de Misty Taki y llegó el momento de nuestra secuencia Runas y Minchi que están nuestros maestros Walter Chalco, Odón Aldoradín y Saigua para Runas y Minchi ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo están amigos? Esta es nuestra secuencia Runas y Minchi Ya estamos con nuestros maestros Walter Chalco, Odón Aldoradín Estamos carnavaleros hoy día Carnavaleros, carnaval Pachamique mamá Estamos en carnavales Por supuesto, ya comenzó los carnavales Pukia y Pacha Pukia y Pacha Y hablando de Pukia y Pacha vamos a hablar sobre qué tema hoy día Vamos a hablar de los interiores del cuerpo humano que nos ha faltado conocer ¿verdad? ¿Cómo sería...? ¿Cómo se dice...? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Qué hay dentro de la cabeza? ¿El seso? Seso, cerebro ¿Qué hay dentro de las orejas? Cerumen Ajá ¿Cómo se dice el ojo? O sea, la... Pupila ¿Nyawiruru o la pupila? La pupila ¿El iris? ¿Cómo se dice? Iris ¿Nyawiruru? Lo que hay dentro de los ojos Uraikuy, uraikuy Chaymantaná, wixi, wixi Wixi Lágrimas Dentro del ojo Lágrimas, wixi Chaymantaná, singhapi Singhapi, ñuti, cachkan Ñuti, ñuti ¿Qué hay dentro de la nariz? Ñuti Pampa, montaña, bugares, ñutinta Ñuti, sapa es mocoso Mocoso, o sea, dentro de lo de nuestro nariz, cuando hay re frío, pues es el moco, ¿no? O sea, el ñuti ¿Sabes montaña? A ver, ¿sí mi ocupe? Sí, mi ocupe, cachkan, kiru 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 Jallu Jallu Sankar ¿Qué es kiru? Kiru, dientes Dientes Jallu Jallu, lengua Lengua Y sankar Sankar Paladar Paladar Ajá, sankar Sankar Para mí es nuevo, ¿ah? Sankar Ya lo conoces Sankar Es cierto que a veces ya no sabemos muchas palabras Techo de la boca, paladar, sankar Sankar Sankar, paladar Seguimos bajando Seguimos bajando Ñu, 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 ñu ¿Cuál? Ñu, 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 ñu Ñu, ñu, ñu Aguán pimanta, ucum, piyari Ucum, peo, ucum, peo, ucum, peo Ñu, 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 ñu Cuando están con bebé Dentro de los pechos, la leche La leche Por eso dicen ñu, 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 jesús Ñu, ñu Ñu, ñu Ñu, ñu, leche Lo que está dentro de la Ñu, ñu De los pechos Algo dulce Puede Ñu, ñu Ñu, ñu Ajá ¿Chemanta? Uexa 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 Los que no saben hacer nada ¿Cómo se diría Dentro del estómago Están los intestinos? Intestinos Ajá ¿Dentro tenemos Uexa ¿Cómo se dice Intestinos en el quechua? Uexa 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 ¿Cómo se ha ido a la escuela? Sí, pero no me ha ido a la escuela. El cuerpo es muy importante. Mi papá, ¿cómo se ha ido a la escuela? ¿Cómo se ha ido a la escuela? Entonces hemos hablado sobre... El interior del cuerpo humano. Seguiremos repasando en nuestro siguiente programa. Este es Miskitaki y nos vamos cantando. Esto es para ustedes con mucho cariño nuestro programa. Secuencia de lunas y minchicas. ¡Adelante, damas! ¡Eso! Luego chayima y napas, chay, 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 nana y gelio. Luego chayima y napas, chay, chay, puca y coca. ¡Ay, vida, vida, chay! ¡Guerma, vida, chay! ¡Ay, vida, vida, chay! ¡Guerma, vida, chay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Gracias por ver el video.